Hola amigos, bienvenidos al Hayai 131. Comencemos con las mejores notas rápidas. ¡Ikimashou! ¡Hayai! ¡Hayai! ¡Ánime! Desvelado un nuevo póster promocional para la película live-action de The Promised Neverland. Está fechada para estrenarse el viernes 18 de diciembre. ¡Geniales noticias! La cuarta y última temporada anime de Ataque de los Titanes sigue en pie para estrenarse en otoño de 2020. Recordemos que está a cargo del estudio MAPPA, a quien ubicarán por Kakegurui. Tristemente, el estudio ARMS, detrás de animes como Elfen Lied, Ikitosen y Queen's Blade, se declaró en bancarrota. Fueron 24 años de trabajo y sueños. Fundado en 1996. Este es el top 5 de los animes más populares de la historia, de acuerdo a millones de espectadores en el ranking de My Anime List. ¿Qué les parece? Watakoi recibirá un episodio original anime, segunda ova de la serie, que será lanzada junto al volumen 10 del manga en 2021. Así celebran haber llegado a 10 millones de copias vendidas. La segunda temporada anime de Beastars, adaptación del manga homónimo, comenzará sus transmisiones en enero de 2021. Debería llegar mundialmente en el siguiente verano. Toradora ya está disponible a través de Netflix, con su idioma original y subtítulos a lo largo de sus 25 episodios. Es un anime originalmente estrenado en 2018 por JC Staff. Y no, tristemente no cuenta con doblaje. Con este nuevo visual, se confirma que The Seven Deadly Sins and Your Judgment, cuarta temporada de la serie, verá la luz en enero de 2021. Fue reprogramada debido a la situación mundial. ¡Manga! Liberada la portada del nuevo volumen 32 de Ataque de los Titanes. A salir durante agosto en Japón. Se edita en México con hasta hoy 30 volúmenes. One Piece se acerca a su final. De acuerdo a Shueisha, la afamada historia de Ichiro Oda entrará a su clímax próximamente. Recordemos que lleva en publicación 23 años. Y que en 2019, el autor dijo que quería terminarlo en a lo mucho 5 años. Portada de la nueva entrega número 6 de Gigant. Actual obra de Hiroya Oku. A salir el 19 de agosto en Japón. El manga se estrena en México el 12 de agosto por Editorial Panini. Portada del volumen número 8 de Chainsaw Man. A salir pronto en el país nipón. Es el manga actual de Tatsuki Fujimoto. Autor también de Fire Punch. Hasta ahora no ha sido licenciado en México. ¿Lo quisieran ver en un futuro? De acuerdo a la Weekly Shonen Magazine, se está trabajando en la secuela de The Seven Deadly Sims. No se dieron más detalles. Pero tendremos todavía Nanatsu para rato. Figuras Chequen esta figura que pone en preventa Max Factory, inspirados en Megumin de Konosuba. Saldrá en diciembre de este año y su costo es de 3.545 yenes. No Game No Life inspira el más nuevo trabajo de Fat Company, dedicado a Shiro en traje de baño. Tenerla cuesta 19.800 yenes y está fechada para salir en noviembre de 2021. Para los amantes de One Piece, Megahouse lanza una nueva figura de Nami en su línea Portrait of Pirates. Su costo en reservas es de 8.800 yenes y saldrá en enero de 2021. La querida Nezuko Kamado de Kimetsu no Jaiba recibirá una nueva figura articulada de 13 centímetros por parte de Aniplex. ¿Les gusta? Hacerse con ella cuesta 8.800 yenes. A salir en marzo de 2021. Bonnie Girl Senpai sigue presente y para muestra esta linda figura veraniega que Chara Annie tiene en preventa, basada en May. Verá su estreno en noviembre y cuesta solo 3.500 yenes. Con el anuncio de Fairy Tail, ahora son 4 los animes que llegarán a la plataforma mexicana de Funimation. Arrancan en otoño, así que esperen más detalles. La miniserie anime Kimoshiba está de recién estreno oficialmente en YouTube, gracias a su estudio TMS. En un ratito la terminan, vayan a disfrutarlo después de ver este hayay. ¡Recomendación! Manga Dealer, nuevo concepto para los coleccionistas otakus. Abre sus puertas con un imperdible descuento del 15% en todo. Hacen envíos a todos lados. ¡Make Up! Queridos amigos, llegamos al final de todas las notas rápidas de este hayay 131. Deseo que su fin de semana vaya excelentísimo y que este video lo haya mejorado por 100. Si fue así, no olviden dejarnos su like y seguirnos compartiendo con todos sus amigos. Llegó el momento de la preguntosis semanal. Ya vimos cuál es el top 5 de los animes más populares según MyAnimeLeague. Pero en su opinión y siendo imparciales, ¿cuál creen que sea el más pero más conocido de todos los tiempos? En lo personal creo que es Dragon Ball. Pero dejen sus respuestas aquí abajo junto con cualquier duda o comentario que tengan. Las estaremos leyendo y respondiendo durante toda la semana. Y antes de recordarles mis redes sociales, les quiero agradecer a nuestros miembros del canal y a nuestros patreons por seguirnos apoyando. Y ahora sí, en pantalla está apareciendo mi Instagram y mi Twitter por si gustan comenzar a seguir. Y ahora sí amigos, esto ha sido todo por este hayay. Y de esa manera inauguro nuevamente el comienzo del fin de semana. Diviértanse, relájense y coman frutas y verduras. Los quiero mucho, cuídense bastante. Yo me despido. No olvides que soy Usagi-san. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!